¡Buenos días! ¡Hacha! ¿Viste que calcetines llevo? ¿Eh? ¡Guau! ¿Cómo? Tortugas. Como yo, Tortugas. Son de la Angli... Angli Roo Bike. Exactamente. Están en Sangonera. Súper chulos, súper molones. Y ahora con la equipación pues nos pillaremos otros. Pensaba que eran cacas, pero son perros. Y yo a Tortugas. Bueno, nos vamos a comprar otros cinco panel, Laura. O seis. Hacha, cállate, cállate lo que me pasó. Te lo he contado, ¿no? Me pido dos calcetines hasta que tenía tres en la cesta, tía, porque como me da por meterme en las páginas y haces compras virtuales, luego cierro, no compro nada. Había dicho que la sesión se ha extinguido, ya lo que tenía en el carro se ha ido, lo han degustado a la subestantería, pues no. Como me metí a pedir un par de calcetines a la página de maldad buena suerte, tía, y me mandaron cinco. Ustedes que tenía en la caja ya guardada en el carro que no sabía estar, se vayan ahí abajo. Más dos que me decís, ah, ¿qué uso les voy a dar? Lo tengo más claro que el agua. O sea, que llevas cuidado con las compras, las no compras virtuales que hacéis, porque muchas veces se quedan en el carro las cosas, ¿eh? Esa es mi experiencia. Yo más no puedo decir, pero llevas cuidado con esas cosas que son peligrosas. Y la carga, la carga estuvo, el diablo no la carga. Venga, sí, vámonos. No. No.